porque hemos confirmado las informaciones. Nosotros la semana pasada habíamos anunciado al país de que el incremento salarial para los docentes se había trabajado, pero que los técnicos no estaban incluidos. Y cuando dimos esa información es porque la habíamos confirmado desde el Ministerio de Educación. De hecho, se hizo el pago. Acá hay algunos ejes que no lo han hecho, pero ya se inició el pago y los técnicos no están incluidos. Eso ha creado un malestar a lo interior de la organización de los indicantes de esa organización, de la Asociación Nacional de Profesionales y técnicos de la educación al no ser beneficiados. Pero vamos a hacerle un cronograma del por qué el pago a los técnicos no se le aplicó. Vamos primero a escuchar el mensaje del Ministro de Educación anunciando el incremento salarial. Queremos comunicar a los maestros y las maestras de todo el país la buena noticia de que en el día de hoy hemos aplicado el incremento salarial que anunciamos el pasado día 16 de mayo para ser aplicado en este mes de junio. Este incremento salarial es por el valor del 10% del salario global o bruto de cada profesor. Esto significa que está incrementado en un 10%, no solamente el salario base sino también los incentivos. Significa también que este incremento ha sido aplicado a los profesores de nuevo ingreso con el propósito de evitar otra distorsión salarial como la que tuvimos que corregir el año pasado. Bien, ese es el anuncio del Ministro de Educación. Esta es la reacción del presidente de la ADP. Dice, no es justo que los demás docentes hayan sido excluidos del incremento salarial. Siempre la ADP planteó que debería ser para todos los docentes pues los seis aumentos anteriores fueron incluidos todos los docentes. Esto ha caído muy mal. Mire, yo me niego a pensar de que la Asociación Dominicana de Profesores firmó un acuerdo y no lo leyó. Y cuando digo que no lo leyó porque mire esto, el proceso se refiere a los últimos incrementos cuando él dirigió, ¿verdad? Que era para que le cayeron, que se le aplicaron a los tentos. Pero mire esto, esto es sacado un estrato del documento de ese acuerdo. Mire de qué año, ¿verdad? Del mes de agosto del 17. Ese fue el último incremento que recibieron los docentes del país. Ambas partes acuerdan lo siguiente, o sea, MINIER y educación. Mejorar al graduar el ingreso de docente a través de las siguientes medidas. Aumento general de salario a los docentes de un 10% efectivo al mes de agosto del 2017. ¿Por qué yo traigo a colación esa parte? Leemos nuevamente. Porque dice docente. El Ministerio de Educación de la República Dominicana docente y la asociación entre docente y maestro. Déjenme decirles que hay una diferencia. Y es que todos los docentes del sistema educativo, los docentes del sistema educativo, los maestros del sistema educativo son docentes. Pero todos los docentes no son maestros. Porque el maestro es el que tiene el contacto directo con el estudiante. Y hay docentes como los técnicos que ayudan al estudiante pero a través del profesor. Son definiciones que están ahí. Puede ser, y cuando digo los docentes, los maestros, hay que tener en cuenta que los maestros que están en la educación, porque, por ejemplo, hay maestros que le dicen maestro pero el maestro de mecánica, de banistería, que no es docente pero no lo estamos refiriendo a ese maestro. ¿Y por qué pongo énfasis entre la diferencia de maestro y docente? Por esta sencilla razón. Miren esto que está aquí. Esta es una comunicación que le envió el ministro de educación a la asociación dominicana de profesores vía el profesor Hidalgo. Ahí está el protocolo. Hice, después de saludarle, a bien proponerle que el ADP ha concluido la consulta sobre el aumento salarial del 10% propuesto por el ministerio de educación para el magisterio dominicano. No dice para los docentes, dice para el magisterio, para el magisterio, no dice para los docentes. Es decir, cuando dice para el magisterio se está refiriendo a los maestros. Yo he estado buscando el acuerdo que firmó firmaron ambos. Si este era el borrador, aquí el ministro se cuida de utilizar la palabra docente. Mire, primero, el MINER aplicará un aumento salarial del 10% con efectividad al mes de junio del 2000 del año 22. El MINER continuará cumpliendo claramente los diversos puntos contenidos en el acuerdo del 30 de junio del 2021 como hasta ahora lo ha venido haciendo ver acuerdo del 30 de junio. ADP se compromete a resolver a respetar y cumplir todos los compromisos asumidos en el documento acuerdo 30 de junio y se crea la comisión mitad. Mire esto que no menciona la palabra dosenta horas. El ministro dice que se compromete a cumplir los acuerdos del 30 de junio que resulta que los acuerdos del 30 de junio que se firmó en la parte 4.6 de este acuerdo en el 4.6 que es esta parte que les hemos traído del acuerdo del 30 de junio miren lo que dice la primera parte asume el compromiso frente al magisterio de realizar un incremento salarial de los docentes del sistema educativo de la república dominicana de los docentes si es así entonces hay que decir que el el ministro de educación señor ministro de educación cuando dice que se ajusta a cumplir los acuerdos del 30 de junio del 2021 no lo hacen toda la magnitud ahora yo traté ese documento que presenté solamente tenía el nombre del ministro de educación sobre los cuatro puntos traté de conseguir el que el que firmaron los dos este es el borrador donde estaba el presidente del ADP y el presidente del minero y el que me enviaron estaba muy borroso y no se podía distinguir yo me niego a pensar que el comité ejecutivo de la asociación dominicana de profesores firmó un acuerdo y no lo leyó completamente y cuando digo que no lo leyó es porque el que tiene como borrador el ministro no habla de los docentes solamente habla de los maestros y él claramente conocedor del tema ha trazado la raya de pizarro diciendo para el magisterio para los maestros y los maestros son aquellos que tienen una intervención directa con los estudiantes los docentes como los técnicos tienen una intervención que ayudan ayudan al sistema educativo en la práctica docente pero lo hacen a través del maestro entonces es la raya que ha trazado es la raya de pizarro que ha trazado el ministro de educación hay que revisar o sea que la asociación dominicana de profesores debió percatarse de que el incremento salarial que se le aplicaba era para debió decir para todos los docentes como lo decía ese mismo acuerdo que se firmó en el 17 para evitar para evitar lo que se ha presentado ahora y lo que se ha presentado es que una parte de los docentes del sistema educativo no han recibido el incremento que va a decir el ministro de educación que el acuerdo o eso es lo que dice en su alocución de que él ha cumplido con los pactados del 10% para todo el magisterio de la república dominicana pero el acuerdo de junio del 2021 no dice para el magisterio dice para